Me decía que me da gran alegría poder compartir con ustedes, hermanos catequistas. Y me da gran alegría porque ustedes son escogidos en medio del pueblo para ser los transmisores de la Buena Nueva al mundo. Ustedes han sido elegidos a trabajar en el reino de Dios. La Mies es mucha. Los trabajadores, pocos. Y Dios ha puesto los ojos en ustedes para ser los catequistas, los representantes, para ser los instrumentos de salvación para el mundo entero. Pues bien, San Lucas capítulo uno, del versículo uno, en adelante, San Lucas nos muestra el interés que debe tener el catequista en investigar, en prepararse, y en enseñar, no cualquier cosa, en enseñar una doctrina sólida, firme para los demás. San Lucas capítulo uno, versículo uno. Yo quiero que ustedes mediten lo que San Lucas dice. Escuchen. No, no, no sé dónde está el del sonido. A ver, vamos a ver. San Lucas es un ejemplo del catequista verdadero, del auténtico y verdadero catequista. Al analizar lo que dice San Lucas, usted y yo podemos tener presente qué es lo que Dios me pide a mí como catequista. Vamos a escuchar a ver San Lucas capítulo uno, versículo uno, en adelante. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Observen. Lo primero es un empeño en narrar los acontecimientos que han sucedido. Es un empeño, hay que ponerle empeño, hay que ponerle cariño, amor, siga. Tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos. Observen. Si en otro tiempo los catequistas, antes que ustedes, los apóstoles antes que ustedes, le pusieron ese empeño en transmitir lo que habían, las cosas que habían sucedido, el mensaje de Jesús, la enseñanza de Jesús, dice San Lucas, yo también, yo también, hoy ustedes, y yo tenemos que decir como San Lucas, si San Lucas lo hizo, si San Mateo lo hizo, si San Marcos y San Pedro, si otros catequistas lo han hecho, yo también. Dale. y que después se hicieron servidores de la Palabra, después de haber investigado cuidadosamente, después de haber investigado cuidadosamente, lo que tiene que hacer el catequista, formarse, formarse, investigar, un catequista que no investigue, que no se prepare, se va a quedar sin crecimiento espiritual. déjenme que le diga a ustedes las cosas buenas y las cosas malas de los catequistas, las cosas malas de los catequistas es creer que ya lo saben todo y no se forman, yo lo digo por experiencia, cuando yo llegué a una parroquia, había una catequista que llevaba 27 años encargada de la catequese de la parroquia, 27 años, y varios sacerdotes habían pasado por allí, y cuando yo llegué, le dije, bueno, vamos a ir todos los catequistas, vamos a prepararnos con la Palabra de Dios, y le dije a la Señora, yo no voy, a mí no, porque yo tengo 27 años de catequista, yo ya lo sé todo, ya lo sé todo, es más, usted es un, usted puede ser hijo mío, la Señora Mayor, usted puede ser hijo mío, yo he recibido enseñanza de muchos catequistas, ya para que, de muchos sacerdotes, ya que, ya lo sé todo, le dije, mire, Señora, discúlpeme, pues como usted lo sabe todo, pues entonces usted le ha quedado las enseñanzas, usted viene y nos ayuda, nos da la enseñanza, y nosotros la recibimos, Dios, yo no tengo tiempo para perder, no voy a ir, y así fue, no fue, no fue, y le digo a los otros catequistas que quisiera, y le digo a los otros catequistas que no, no hay ningún problema, y yo los catequistas los espantó, y yo de todas maneras dije, vamos a formarnos, vamos a instruirnos, y fui dando la catequese y la enseñanza, ayudando a que los catequistas se formaran, no iban ni la mitad de catequistas, no iban, porque ya estaban formados, San Lucas dice, repítalo, ¿cómo dice San Lucas? después de haber investigado cuidadosamente, después de haber investigado cuidadosamente, dedíquense a estudiar cuidadosamente, ahorita está fácil, ahorita está por internet, y si no saben qué página buscar, busquen Padre Luis Toro, suscríbete a la campanita, para que cuando le, cuando cuando montemos un video nuevo, usted tenga para estudiar, prepararse, dale, acepte suscribirse allí, entonces, lo digo en forma de broma, pero tenemos que formarnos, instruirnos, cuidadosamente, ¿qué significa cuidadosamente? que no debo estar leyendo libros de protestantes, cuidadosamente, que tengo que cuidar lo que estoy leyendo, a ver de quién estoy leyendo, de quién me estoy instruyendo, cuidadosamente, tengo que investigar con cuidado, porque hay peligro, que usted ponga a leer cualquier libro de cualquier tonto por ahí, y comience a enseñar tonterías, cuidadosamente, repítelo y sigue, después de haber investigado, cuidadosamente todo desde el principio, también a mí, me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre teófilo, de este modo, podrás ver, de este modo, podrás verificar, podrás verificar, la solidez, la solidez, de la catequesis, de la catequesis, donde está la solidez, depende, de qué depende, de la formación, del estudio, de la investigación, que haya tenido cuidadosamente el catequesis, de ahí depende, de ahí depende, no me responda, pero hago la pregunta, cada cuanto lee la Biblia, ¿hace cuánto se leyó el último libro? ¿No ha leído? ¿No está leyendo nada? ¿Cómo te está formando? ¿Dónde está la solidez de tu, de tu doctrina? ¿De tu enseñanza? ¿Lo que le venga a la cabeza? ¿O hace como los catequistas en Venezuela? La mayoría de catequistas en Venezuela, no todos. ¿Saben qué es la catequesis en Venezuela? Dinámicas. Dinámicas. Dibujo y poner a los jóvenes a pintar. Ahí pasaron dos horas, se pueden ir a la casa. Ya le di catequesis, ya le di catequesis, lo puse a brincar, lo puse a cantar, le puse a dibujar, y ya, listo, lo puse a pintar. Esa es la catequesis. Ah, grosería. ¿Qué más voy a hacer? A los jóvenes no les gusta que le den la Biblia. ¿Será que a los jóvenes no les gusta que le den la Biblia? ¿O a usted no les gusta leer la Biblia? ¿O a usted no les gusta enseñar la Palabra de Dios? La catequesis no es otra cosa, sino enseñar lo que a mí me han enseñado. Mire como dice San Pablo, el ejemplo de lo que es el catequista verdadero. Escuche, en Primera de Corintio, capítulo 11, versículo 23. ¿Qué es un catequesis? Aquel que se ha formado y a su vez forma. Aquel que se ha instruido y a su vez instruye. ¿Qué es un catequesis? Mire como dice, en Primera de Corintio, capítulo 11, versículo 23. Yo he recibido del Señor. Yo he recibido, primero, el catequista recibe. Recibe. San Pablo no conoce al Señor. Pero él dice, yo he recibido del Señor porque lo recibió de los apóstoles. Usted, para recibir la doctrina del Señor, tiene que haberla recibido de los auténticos apóstoles de Cristo. Yo he recibido del Señor. El catequista primero recibe porque nadie da lo que no tiene. Yo he recibido del Señor. Lo que a mí vez. Lo que a mí vez. Les he transmitido. Eso es un catequista que transmite lo que ha recibido. Que no se queda con lo que ha recibido para él. Lo transmite al otro, a su vez. Si a mí me ha servido, le ha de servir al otro. El catequista, entonces, está pendiente a ver qué es lo que Jesucristo enseñó. Porque yo voy a catequizar, yo voy a enseñar. Cuando Jesucristo mandó a los apóstoles a catequizar. En San Mateo, capítulo 28, versículo 19. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Ustedes verán que Jesucristo mandó a los apóstoles con ideas claras. Con un mandato claro. Con una orden específica. Y ustedes y yo debemos tenerla presente. Todo catequista debe tener en cuenta esta orden de Jesús. Dale. Vayan pues. Primero, primero tienen que tener en cuenta que estamos trabajando para Jesús. Que Él nos ha mandado. Y tenemos que hacerlo. Vayan pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese es el trabajo del catequista. ¿Cuál? Hacer que todos los pueblos sean discípulos de Cristo. Hacer que todos los pueblos crean en Cristo. Sigan a Cristo. Sean cristianos. Tengan el pensar de Cristo. Tengan el actuar de Cristo. Sean discípulos de Cristo. Sigan. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ahí viene la segunda parte. Dale. Y enseñéles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ahí está la tarea específica del catequista. Debe enseñar, sí. Lo que le venga en gana, no. ¿Qué debe enseñar? Todo. Lo que yo. Lo que yo. Les he encomendado a ustedes. Lo que yo les he encomendado a ustedes. Catequista, ¿y cómo van a saber ustedes qué es lo que Dios les ha encomendado si no leen la Biblia? Cómo. Imposible. Entonces, es mejor poner a los muchachos a brincar, a saltar, a pintar, a dibujar. Pero no puedo darle ninguna enseñanza. Porque no saben qué van a enseñar. Yo, dice, lo mando, dice el Señor. Enseñen todo lo que yo les he mandado a ustedes. Lo que yo les he enseñado a ustedes. Y no tengan miedo. Mire, como dice. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. No tengan miedo. Si ustedes se comprometen a formarse y a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes, tengan la certeza, la seguridad, que no estarán solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué rico es saber que nosotros no estamos solos. Que Él está con nosotros. Pero, ojo, catequista, para poder ejercer esa función que el Señor nos da, Escuchen lo que dice la primera, que digo, San Juan, capítulo 15, versículo 5. San Juan, capítulo 15, versículo 5. Nos dice algo muy importante para ustedes y para mí. Si queremos trabajar como el Señor manda, si queremos funcionar como Él nos manda. Si queremos dar buenos resultados, si queremos dar frutos, escuchen. Yo soy la vid. Yo soy la vid. Y ustedes los sarmientos. Y ustedes los sarmientos. Paren la oreja, presten atención. El que permanece en mí. El catequista que permanece en mí. Y yo en él. Y yo en él. Ese da mucho fruto. Ese da mucho fruto. El catequista debe ser ejemplo de vida. Para dar fruto con los muchachos. Primero tiene que permanecer en Cristo. El catequista tiene que ser el primero en dar ejemplo. El primero en casarse. El primero en confesarse. El primero en comulgar. Porque dice Jesús. Repítelo. El 15.5. Yo soy la vid. Yo soy la vid. Y ustedes los sarmientos. Y ustedes los sarmientos. Pongan la lupa. El que permanece en mí. El catequista que no se separa de mí. El catequista que permanece unido conmigo. Siga. Y yo en él. Y yo en él. Oiga. Ese da mucho fruto. Ese es el único. Lo repito. Ese es el único catequista. Que dará fruto. Que vale la pena. Ese es el único catequista que está haciendo lo que tiene que hacer. Si permanece en mí. Y yo en él. Ese da fruto. Pero si ustedes quieren dar fruto. No me empuje, Mónica. No me empuje. Si ustedes quieren dar fruto. Escuchen la palabra. Integrense al Señor. Hagan oración. Lean la Biblia. Vivan los sacramentos. Siga. Pero sin mí no pueden hacer nada. Pero sin mí. No pueden hacer nada. Leanlo completo. Ya. Yo soy la Biblia. Y ustedes los sacramentos. El que permanece en mí. Y yo en él. Ese da mucho fruto. Siga. Pero sin mí no pueden hacer nada. Repítalo. Pero sin mí. No pueden hacer nada. Repítalo. Pero sin mí no pueden hacer nada. Pero sin mí no pueden hacer nada. En castellano, todo lo que hagan no sirve de nada. Siga. 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 Siga, Mónica. Al que no permanece en mí. Al que no permanece en mí. Lo tiran y se seca. Se seca. Es un catequista que se seca. Termina ateo. Termina evangélico. Termina borracho, sinvergüenza. Termina en el mundo. Se seca. Ya no va a la iglesia. Tantas veces fue a la iglesia. Se seca. Va muriendo espiritualmente. Al comienzo no pasa nada. Pero después se seca. Dale. Como a los sarmientos que los amontonan. Se echan al juego y se queman. Usted, si no permanece en el Señor como catequista, en vez de hacer bien, hizo mal. Al final, lo van a reunir como el sarmiento que se seca y le meten candela. Qué triste. El Señor entonces nos está mostrando que tenemos que permanecer unidos a Él. Tenemos que preocuparnos por formarnos. Tenemos que preocuparnos por orar. Tenemos que preocuparnos por ser ejemplo. Tenemos que preocuparnos por llevar ese mensaje de la Palabra del Señor. Ahora mire la tarea específica del catequista. Vamos con segunda de Timoteo capítulo cuatro, versículo uno. Segunda de Timoteo capítulo cuatro, uno. Segunda de Timoteo capítulo cuatro, uno. Y ustedes verán lo que Dios dice al catequista Y no solamente al catequista, de manera especial al catequista Pero también a todo cristiano Y que debemos tener presente, dale Te ruego delante de Dios Catequista Te ruego delante de Dios Y de Cristo Jesús De ruego delante de Cristo Jesús Juez de vivos y muertos Que nos va a pedir cuentas Que ha de venir y reinar Y te digo Y te digo, escuche, catequista, te digo Predica la palabra Repítalo Predica la palabra Catequista, oiga Predica la palabra Por última vez, catequista, te suplico delante de Dios Predica la palabra El Papa San Juan Pablo II decía Catequista que no le predique a los niños la palabra de Dios Está formando ateos prácticos No puede existir un catequista que dé catequesis sin la palabra de Dios Y si existe, es un pobre catequista La tarea es Enseñar lo que Jesús ha mandado Y donde está eso? En la Biblia Y nadie da lo que no tiene Te ruego, te suplico delante de Dios y de Cristo Jesús Que lo ha de juzgar a ustedes Como a mí Que prediquen la palabra de Dios Siga Insiste a tiempo y a destiempo Insiste porque a los jóvenes no les va a gustar Pero insiste Dale, dale Una y otra vez A tiempo y a destiempo A tiempo es cuando le gusta A destiempo es cuando no le gusta A que a los jóvenes no les gusta Es que es muy aburrido Mira, yo le voy a decir Yo tuve la experiencia De que me Trabajaba en una diócesis Y el obispo me mandó a llamar para la diócesis mía Y me fui Y el obispo me dijo Usted va a trabajar en el seminario Y por eso me fui Y me voy a trabajar en el seminario Y me dijo Usted va a trabajar en el seminario mayor Y me fui a trabajar en el seminario mayor Después me dijo He pensado Que usted va a trabajar también Con el seminario menor Y el seminario menor Jóvenes de 12 años A 18 años Unos 300 jóvenes Trabajar con ellos Yo dije No, el obispo que le pasó Se volvió loco Que yo vaya Y de paso A darle Biblia A compartir la palabra de Dios Enseñanza bíblica Estos muchachos Y le dije Monseñor Y No hay otra opción Dijo No Listo No se habla más Ah bueno Yo voy Y dije Dios mío Me fue el santísimo señor Pero estos muchachos No les gusta la Biblia Que voy a enseñar yo Y es cierto La primera El primer encuentro que tuvimos Le dije Levanten la mano Lo que traen la Biblia Vamos a estudiar la Biblia Y se miraban Sorprendidos Los muchachos Que estudiar la Biblia Y yo dije Dios mío No importa Yo voy a sembrar en ellos El deseo De estudiar la Biblia Y comencé A darle motivación A leer la Biblia A leerles Historias de la Biblia A contarles Historias de la Biblia A enseñarles Cómo se leía la Biblia Cómo se meditaba la Biblia Cómo se aprendían Citas bíblicas Y los fui motivando Y comencé A hacer entre ellos Competencia A ver quién ganaba Le daba premios Caramelo Una chupeta Una galleta Le daba premio Los muchachos se motivaron Después los profesores decían Qué hacemos con estos muchachos Estos muchachos no quieren estudiar mis materias Se la pasan leyendo la Biblia En los ratos libres que yo tenía A leer la Biblia Y yo tenía que esconderme Porque llegaban Padre me aprendí una cita nueva Se la digo Díganme Y me llegaba otro Padre me aprendí dos citas Se la digo Díganme Me cargaban a monte Tenía que esconderme De ellos Y después En el seminario Los jóvenes Esos muchachitos Que ustedes creen Que no les gusta la Biblia Estaban enamorados Entusiasmados De la Biblia Más que los grandes Y llevé a competencia El menor con el mayor Y el menor le ganó al mayor Muchachos enamorados De la Biblia Se enamoraron De las sagradas escrituras Entonces no es culpa de ellos Es culpa del catequista El catequista no quiere Predicar la palabra del Señor Predica la palabra del Señor Insiste A tiempo Y a destiempo Siga Rebatiendo Rebatiendo Reprendiendo Reprendiendo O aconsejando O aconsejando Ve como el catequista Tiene tanta herramienta En la sagrada escritura Para los jóvenes Tantas herramientas Los jóvenes vienen Con doctrina protestante Con mentalidad pagana Y ustedes con la Biblia Les rebate Esto no es así Rebatiendo Aconseja Mire joven No tiene que hacer esto En el camino del mundo Usted se va a encontrar esto Pero la Biblia dice Esto, 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 esto Aconsejando Siga Siempre con paciencia Ahí está Siempre con paciencia ¿Qué significa Siempre con paciencia? Que hoy está sembrando Mañana va a recoger Hoy no puede Hoy no puede recoger Hoy hasta ahora Está sembrando Tenga paciencia Siga Y dejando una enseñanza Y dejando una enseñanza Eso sí Tiene que estar seguro Que el joven Adquiera una enseñanza Con lo que leyó Siga Pues llegará un tiempo En que los hombres Ya no soportarán La sana doctrina Porque hay un tiempo En que los hombres No soportarán La sana doctrina Y ustedes son los encargados Y ustedes son los encargados De sembrar En la mente Y en el corazón De los niños La sana doctrina Para que cuando llegue Ese tiempo Los niños Estén preparados Para que no los agarre De sorpresa Sino que ya Estén preparados Llegará un tiempo En que los hombres No soportarán La sana doctrina Pero sus alumnos Ya tendrán La sana doctrina Siga Sino que se buscarán Maestros Según sus inclinaciones Entonces Sus alumnos Nunca se convertirán A evangélicos Nunca Tendrán La sana doctrina Porque la mayoría De niños Hacen la primera Comunión Y adiós Más nunca Vuelven A comulgar Y cuando usted Se da cuenta Donde está El niño En la primera Comunión En el culto Evangélico ¿Qué pasó? No le enseñaron La sana doctrina No le enseñaron La palabra De Dios Y cuál es La excusa Que sacan Allá En el evangelio Si me enseñaron A orar El catequista No Allá Si me enseñaron A leer la Biblia El catequista No Allá Si me enseñaron La palabra De Dios Allá Si me enseñaron De Dios El catequista No Que responsabilidad Tenemos culpa Ante Dios Estamos fallando Siga Hábiles En captar Su atención Ellos Serán Hábiles En captar La atención Si usted Están dormidos En captar La atención De los jóvenes Esa gente Si está Hábiles En captar La atención Dale Cerrarán Los oídos A la verdad Y se volverán Hacia puros cuentos Entonces Si ustedes no forman A esos jóvenes Mañana Cerrarán Los oídos A la verdad Y se van a hacer Puro Cuento De los oídos De los oídos